Hola, bienvenidos a nuestro canal. Somos Esperanza y Anacelia Rosas del canal de Tejiendo Perú. Para hoy le hemos traído estos botines pantuflas tejidos a crochet. Están tejidas en el punto elástico a crochet todas, adelante, atrás, la plantilla, todo es en punto elástico y esto hace que sean muy abrigadoras porque bien se aportan mucho al pie. Hemos hecho tres tallas para niños, adolescentes y adultos y las van a tejer con Anacelia. Acá tengo las tres tallas para que ustedes la puedan ver y también las he puesto en diferentes formas. La más pequeña, que la pueden usar ustedes con el borde hacia arriba, como una botita y no se va a salir a la hora que caminen porque como el tejido es elástico se amolda al pie. Tengo acá la talla mediana y la pueden usar con el borde doblado. Simplemente a la hora que se la ponen, voltean el borde hacia atrás. Y como este punto elástico es reversible, queda muy bonito. Y la última, la talla grande, la hemos puesto con un pasador. Si ustedes quieren, pueden poner el pasador desde más arriba y lo hacen un poquito más largo, más corto, etc. Antes de empezar el paso a paso, es bueno que ustedes vean un resumen de cómo se tejen las pantuflas. Y así tienen una idea general y después van a seguir el paso a paso con mayor facilidad. Acá tengo la punta de la pantufla, que es la primera parte que vamos a tejer. Empezamos por la punta haciendo un aro deslizado, hacemos unas hileras de aumento y luego ya tejemos recto. ¿Ven? Todo está tejido en circular y en el punto elástico. Luego de que hayamos terminado de tejer la punta, ya vamos a abrir el tejido, ¿ven? Ya es tejido abierto y vamos a hacer una parte de aumentos, ya para formar estas solapas que luego se doblan. Y también al final vamos a hacer unas hileras de tejido recto y vamos a continuar con la secuencia del punto elástico. Lo único que nos faltaría tejer es la parte del talón, ¿ven? Y el talón se teje en dos partes, la mitad en un lado del tejido abierto y la otra mitad en el otro lado, ¿no? Y esa es la última parte ya del tejido. Una vez que han terminado de hacer el tejido de toda la pieza, entonces vamos a hacer dos costuras. La primera es la que ven acá, que es una costura de la parte de atrás del talón. Que la vamos a hacer de tal manera que casi no se note, ¿no? Que parezca un tejido continuo. Y la última costura que falta ya sería la que hacemos acá en la parte de atrás del talón, ¿ven? Acá. Entonces así ya quedaría lista una pantufla y ustedes ya tejen otra exactamente igual. Y ya por último, si ustedes desean, pueden usar la pantufla tipo botín, solo, sin pasador. O si no, le pueden tejer un pasador que es muy sencillo y lo pasan entre las varetas, ¿ven? No necesitan hacer ojales porque las varetas dejan espacio. Son muy pocos materiales. Estoy segura que en este momento ustedes van a poder conseguirlo. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que necesitan. Acá tengo los materiales que vamos a usar para tejer las pantuflas tipo botín. Vamos a usar para todas ellas una lana que está recomendada para agujas de 4.5 milímetros. Les voy a decir cuánto van a necesitar para el par. Es decir, para las dos pantuflas por talla. Para la talla pequeña, que es para niños, van a necesitar 100 gramos en total. Para las dos pantuflas. Para la talla mediana, que es para adolescentes, vamos a necesitar 140 gramos. Recuerden que es para el par. Y para la talla grande, que ya es para adultos, van a necesitar 180 gramos para tejer las dos pantuflas. Todas las pantuflas, en cualquiera de las tallas, las hemos tejido con este crochet de 3.5 milímetros. Y además van a necesitar una tijera, una aguja para lana y un ganchito marcador. Y ahora que ya deben tener los materiales, vamos a empezar con el paso a paso. Vamos a tejer una pantufla completa, que como ustedes vieron, es una sola pieza. Y luego ustedes ya tejen la otra exactamente igual. Vamos a empezar a tejer la punta en tejido circular. Vamos a empezar haciendo el aro deslizado, que se hace igual para todas las tallas. Entonces tengo la colita de la lana y la tomo entre dos dedos y envuelvo. Envuelvo dos dedos de la mano izquierda, doy toda la vuelta y cruzo. De modo que quedan los dos dedos envueltos. Y ahí ya puedo sacar de los dedos y me queda un aro. Lo tengo que sostener. Entonces con el crochet introduzco de adelante para atrás en este aro que se ha formado. Y jalo la hebra. Entonces de este modo ya me puedo acomodar. Y vamos a empezar a tejer la hilera 1. La hilera 1 vamos a tejer solo varetas y la cantidad depende de la talla. Para la talla 1 van a tejer 10 varetas. Para la talla 2, 12. Y para la talla 3, 14. Entonces como estamos al inicio de la hilera, la primera vareta la reemplazamos por 3 cadenas. Entonces de frente hacemos 1, 2 y 3. Entonces ahí tengo mi primera vareta. Y luego ya continúo tejiendo varetas dentro del aro deslizado hasta que tenga el número según la talla. Entonces empezamos la segunda vareta ahora sí haciendo una lazada. Es decir que envuelvo el crochet. Introduzco el crochet de adelante para atrás en el aro deslizado. Jalo la hebra. Y voy a tener 3 puntos en el crochet. Entonces voy cerrando de 2 en 2. Tomo la hebra y paso por las primeras 2. Por los primeros 2 puntos. Me quedan 2. Tomo la hebra y lo cierro. Ustedes recuerdan cómo hacer la vareta. Entonces ya tengo 2. Entonces así voy a continuar tejiendo varetas. Hasta que tenga el número de varetas que les dije. Que es bien fácil recordar. Ya que son 10, 12 o 14 para la talla 1, 2 y 3. Entonces sigan tejiendo. Una vez que ya tejieron todas las varetas según la talla. En esta hilera 1 cierran el aro. Entonces simplemente jalan la colita. Y el aro se va a cerrar. Por eso se le llaman también aro mágico. Entonces lo cierran fuerte. Entonces ahí queda cerrado. Y vamos a terminar esta hilera 1 haciendo un punto deslizado a la tercera cadenita de las 3. Que reemplazaron a la primera vareta de la hilera. Entonces cuento 1, 2, 3. Dentro de la cadena introdujo el crochet. Entonces tomo la hebra y paso por la cadena y por el punto que tenía en el crochet. Entonces de esta manera hemos terminado la hilera 1. Vamos a tejer ahora la hilera 2. Que es igual para todas las tallas. Entonces vamos a hacer ya el punto elástico. Y para esto en esta hilera 2 como es de aumento. Vamos a hacer un aumento en cada una de las varetas de la hilera anterior. El motivo que vamos a hacer es tejer una vareta tomada por detrás. Y una vareta tomada por delante en cada una de las varetas de la hilera anterior. Entonces empezamos con el primer motivo. Que como está al inicio es un poquito diferente. Entonces la vareta tomada por detrás de este primer motivo la reemplazo por 3 cadenas. Y luego para terminar este primer motivo tengo que hacer una vareta tomada por delante. Entonces busco la primera vareta de la hilera anterior. Que recuerden que es la de 3 cadenitas. Entonces la voy a tejer ahí una vareta tomada por delante. Entonces hago mi lazada. Me voy al lado derecho de la primera vareta. E introduzco el crochet de adelante hacia atrás. Paso por detrás y regreso hacia adelante. Entonces todo el cuerpo de la vareta queda delante del crochet. Entonces ahí tejo la vareta tomada por delante. Entonces este es el primer motivo que es diferente. Entonces ahora vamos a hacer sobre la siguiente vareta de la hilera anterior. El motivo que ustedes van a repetir en toda la hilera. Empezamos tomando esta segunda vareta de la hilera anterior por detrás. Porque vamos a hacer una vareta tomada por detrás. Entonces primero hago mi lazada, me voy detrás del tejido e introduzco el crochet de atrás para adelante al lado derecho de la siguiente vareta. ¿Ven? Paso por la vareta y regreso hacia atrás. Entonces ven que la vareta quedó detrás del crochet y está tomada por detrás del tejido. Entonces ahí hago la vareta. Tengo la primera parte del motivo que voy a repetir con esta vareta por detrás y termino el motivo haciendo una vareta tomada por delante en la misma vareta. Entonces hago mi lazada, me voy esta vez por delante del tejido, paso de adelante hacia atrás por el lado derecho de la vareta que voy a tomar. Me voy por detrás de esa vareta y regreso hacia adelante. Tengo esta misma vareta de la hilera anterior pero esta vez tomada por delante del tejido. Entonces ahí tejo la vareta. Entonces este segundo motivo es el que ustedes repiten en toda la hilera. Vamos a repetir una vez más. Tengo acá está la siguiente vareta. Ustedes tienen que tomarla por todo el cuerpo. Entonces hago una lazada y me voy por detrás y tomo por detrás esa vareta que sigue. Está por detrás del tejido y tejo la vareta tomada por detrás y en la misma vareta ahora la tomo por delante. Entonces acá está. Entonces ahí tejo la vareta por delante. Entonces ya repetí el motivo. Entonces ustedes sigan repitiendo hasta que termine la hilera. Ya tejí todos los motivos de esta hilera 2 y la voy a terminar haciendo un punto deslizado a la primera vareta tomada por detrás que la reemplacé por las 3 cadenitas. Entonces en la tercera cadenita hago un punto deslizado. Entonces de esta manera he terminado la hilera 2. Vamos a empezar a tejer la hilera 3 que es igual para todas las tallas. Entonces empezamos con el primer motivo que empieza con una vareta tomada por detrás, pero como es el primero la reemplazo por 3 cadenas. Entonces tengo una vareta tomada por detrás. Voy a seguir con una vareta tomada por delante. ¿Ven? Que es la que estaba tomada por delante en la hilera anterior. Y la tejo también tomada por delante. Luego voy a hacer un aumento. Es decir, en la siguiente vareta tomada por detrás voy a tejer dos varetas tomadas por detrás. Entonces hago mi lazada, me voy por detrás y tomo la siguiente vareta por detrás. Y ahí tejo una vareta tomada por detrás y una más en la misma vareta. ¿Ven? Tengo dos varetas tomadas por detrás tejidas en la misma vareta de la hilera anterior. Y termino el motivo con una vareta tomada por delante. Entonces este es el motivo que ustedes van a repetir en toda esta hilera 3. Vamos a hacer un motivo más. Empezamos con una vareta tomada por detrás del tejido. Una vareta tomada por delante. En la siguiente vareta hago el aumento de dos varetas tomadas por detrás tejidas en una sola vareta. ¿Ven? Una y dos. Y termino este motivo tejiendo una vareta tomada por delante. ¿Ven? Justo coincide con la vareta tomada por delante de la hilera anterior. Entonces este motivo ustedes lo siguen repitiendo en toda la hilera. Ya repetí los motivos de esta hilera 3 y la termino igual con un punto deslizado a la tercera cadenita de las 3 que reemplazaban a la primera vareta tomada por detrás de la hilera anterior. Entonces así hemos terminado la hilera 3. Vamos a tejer ahora la hilera 4. Entonces el motivo que van a repetir es, empezamos con una vareta tomada por detrás, que en este primer motivo la reemplazo por 3 cadenas. Continúo el motivo tejiendo una vareta tomada por delante. Luego hago una vareta tomada por detrás. ¿Ven? Acá habían dos tomadas por detrás. Entonces la primera de estas dos la tomo por detrás. Luego voy a hacer el aumento, que es una vareta tomada por delante y una por detrás en la siguiente vareta tomada por detrás que tenía de la hilera anterior. Entonces tomo primero, la tomo primero por delante y ahora me voy por detrás y tomo la misma. ¿Ven? La misma que había tomado por delante la tomo por detrás. Y ahí tejo la vareta. Y termino el motivo tejiendo una vareta tomada por delante. Este es el motivo que vamos a repetir en toda esta hilera 4, que es igual para todas las tallas. Entonces vamos a hacer otro motivo. Empezamos con una vareta tomada por detrás. Ahora hago una vareta tomada por delante. Continúo el motivo tejiendo una vareta tomada por detrás. En la siguiente vareta tomada por detrás de la hilera anterior, vamos a hacer una vareta tomada por delante. Y una vareta tomada por detrás en la misma vareta. ¿Ven? Acá es donde hago el aumento. Y termino el motivo haciendo una vareta tomada por delante. Entonces ya tejí este segundo motivo. Entonces tenemos que seguir repitiéndolo a lo largo de toda esta hilera 4. Ya terminé todos los motivos de la hilera 4. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Entonces a la tercera cadenita, de las tres que reemplazaban a la primera vareta, engancho y hago el punto deslizado. Entonces de esta manera he terminado la hilera 4. Y es la última hilera de aumentos para todas las tallas. Entonces luego de esta hilera 4, ustedes deben tener 30 varetas en total para la talla 1. 36 para la talla 2 y 42 para la talla 3. Vamos a tejer ahora la hilera 5, que es igual para todas las tallas. Y es una hilera en donde ya vamos a tejer sin aumento. Es decir, vamos a hacer tejido recto. Entonces para tejer esta hilera, vamos a tejer todas las varetas que tengamos. Pero siguiendo la secuencia del punto elástico. Entonces empezamos el motivo haciendo una vareta tomada por detrás. Que la reemplazo en el primer motivo por tres cadenas. Y una vareta tomada por delante. Ese es todo el motivo que ustedes van a repetir en toda esta hilera 5. Entonces continúan. Una vareta tomada por detrás. Y una vareta tomada por delante. Entonces así continúan durante toda la hilera. ¿Ven? Ya tengo tres motivos. Y a ustedes les va a coincidir la secuencia. ¿No? De una vareta tomada por detrás. Una por delante. Durante toda la hilera. Ya tejí toda la hilera 5. Y la termino también con el punto deslizado a la primera vareta. Es decir, a la tercera cadenita. De estas tres. Que reemplazaron a la vareta de la hilera anterior. ¿Ven? Entonces así he terminado la hilera 5. Que es la primera hilera de tejido recto. Entonces ustedes van a repetir esta hilera 5. En la talla 1. Hasta que tengan en total 13 hileras. Contando desde la primera. ¿No? De la punta. En la talla 2. Van a repetir la hilera 5. Hasta que tengan 15 hileras. Y en la talla 3. Van a repetir la hilera 5. Hasta que tengan 17 hileras. En total. Contando desde la primera hilera de la punta. Acá tengo la punta. Ya terminada. Esta es la talla 3. De mi pantufla. Ustedes la van a tener un poco más pequeña. Si están tejiendo las otras tallas. Entonces lo que voy a hacer ahora. Es cortar la hebra. Entonces para eso. Paso la hebra. Por la cadena que tengo en el crochet. Y hago una cadena al aire. Es decir que la estiro. Entonces ahí corto. Entonces no dejen mucho. Porque este hilo lo vamos a perder después. Unos 10 centímetros más o menos. Cortan. Y retiran la hebra con que han estado tejiendo. Y ajustan. ¿Ven? He cortado la hebra acá. Porque lo que voy a hacer ahora. Es dejar en la parte de abajo de la pantufla. Esta línea en donde se juntan las hileras. ¿Ven? No se nota mucho. Se disimula bastante. Porque la primera hilera la hemos hecho tomada por detrás. Pero igual prefiero dejarla para abajo. En la parte de la planta. ¿Ven? Entonces esta parte de arriba. Donde no hay unión. Va a quedar hacia el empeino. Entonces ahora sí. Vamos a continuar tejiendo la pantufla. Ahora vamos a abrir el tejido. Para tejer en tejido abierto. Y hacemos los aumentos. Acá en esta pantufla. Que está un poco más avanzada. Podemos ver lo que vamos a tejer ahora. Hasta acá hemos llegado con la punta. Todo en tejido en circular. Entonces ahora vamos a abrir el tejido. Y vamos a seguir haciendo los costados de la pantufla. Y vamos a hacer unas hileras de aumento. Y luego unas hileras al final de tejido recto. ¿Ven? Y en el aumento. Estoy dejando dos varetas a cada lado sin aumento. ¿Ven? Acá al costado de estas dos varetas salen los aumentos. Para que se forme este borde bonito. Igual al otro lado. ¿Ven? Acá está el borde de las dos varetas sin aumentos. Y los aumentos van saliendo al costado. Entonces vamos a ver cómo se teje esta parte de la pantufla. A partir de ahora vamos a empezar ya a tejer este tejido abierto. Y lo que voy a hacer es irme al otro lado de donde está la unión de las hileras. ¿Ven? Lo doblo. No tiene que ser exacto. No tienen que contar. Simplemente lo ponen al centro y voltean. Entonces lo que van a hacer es buscar la vareta tomada por detrás. Que está justo al frente de la unión de las hileras. En este caso tengo esta vareta tomada por detrás. Entonces esta la voy a marcar porque va a ser mi vareta guía. Que ya no la voy a tejer. Simplemente nos va a servir como guía. ¿Ven? Esa vareta va a quedar sin tejer en la siguiente parte de la pantufla. Lo mismo hacen en todas las tallas. ¿No? Recuerden que yo estoy tejiendo la talla más grande. Pero ustedes igual marcan una vareta tomada por detrás central. ¿No? Frente a la unión de las hileras. En todas las tallas. En esta parte del tejido abierto vamos a repetir primero dos hileras de aumento. Entonces vamos a hacer la primera hilera de los aumentos. Entonces primero lo que tengo que hacer es volver a enganchar la hebra. Porque ya la había cortado. Entonces dejo la vareta marcada sin tejer. Y me voy a la de la izquierda. Es decir, a esta vareta tomada por delante. La tomo también por delante. Y simplemente paso la colita. Y formo un punto. ¿Ven? Entonces ahí tengo enganchada ya la hebra. Entonces voy a empezar esta hilera tejiendo una vareta tomada por delante. Que en el tejido abierto yo la reemplazo solo por dos cadenas. Entonces hago una y dos. ¿Ven? Entonces esta colita quedó hacia adelante. La voy a pasar a la parte de atrás del tejido. Para que no nos moleste. ¿No? Y así la puedo ir perdiendo. ¿Ven? Ahí quedó. Atrás. Entonces ahora voy a continuar la hilera uno. Ya tenía una vareta tomada por delante. Ahora voy a hacer una vareta tomada por detrás. ¿Ven? Y ahí voy a empezar también a perder la colita que había enganchado. Recuerden que esta hilera uno de la parte abierta es igual para todas las tallas. Entonces tengo una vareta tomada por delante. Una vareta tomada por detrás. Voy a continuar haciendo una vareta tomada por delante. Y en la siguiente vareta tomada por detrás de la hilera anterior voy a tejer dos varetas tomadas por detrás en la misma vareta. ¿Ven? Ahí ya hice un aumento. Voy a continuar tejiendo una vareta tomada por delante. Y en la siguiente vareta tomada por detrás de la hilera anterior voy a tejer dos varetas tomadas por detrás. Entonces hago una y dos. En la misma vareta tomada por detrás estoy tejiendo dos varetas tomadas por detrás. ¿Ven? Y ahora voy a continuar tejiendo las varetas como se presentan hasta que al final me queden seis varetas de la hilera anterior sin tejer. Sin contar la vareta guía. Entonces ustedes simplemente continúan. ¿Ven? Acá me toca una vareta tomada por delante. La tomo por delante. La siguiente por detrás. La tejo por detrás. Por delante. Y así voy a seguir tejiendo las varetas como se presentan. Como les dije. Hasta que me queden seis varetas sin tejer al final de la hilera sin contar la vareta guía. Ya estoy tejiendo las varetas como se presentan. Y he llegado a la unión de las hileras de la hilera anterior. ¿No? De toda la parte circular del tejido. Y simplemente siguen. ¿No? Lo que les quería decir es que siguen tejiendo las varetas como se presentan. ¿Ven? Entonces la colita también la pueden perder en esta primera hilera del tejido abierto. ¿Ven? Siguen por atrás y la tomo. Entonces así van perdiendo la colita. Por detrás. Entonces ahora me toca por delante. Y también la tomo y tomo la vareta. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Entonces así he pasado por la unión de las hileras. Y ustedes continúan haciendo las varetas como se presentan. Ya he continuado tejiendo las varetas como se presentan. Y me quedan seis sin contar la vareta guía que está marcada. ¿No? Vamos a contar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Ven? Entonces vamos a terminar esta hilera uno. Donde estoy haciendo aumentos en el tejido abierto de esta manera. Voy a hacer en la siguiente vareta tomada por detrás. Dos varetas tomadas por detrás. ¿Ven? Entonces hago la primera y en la misma hago la segunda vareta tomada por detrás. Continúo haciendo una vareta tomada por delante. En la siguiente vareta tomada por detrás hago dos varetas tomadas por detrás. Entonces tengo una y dos. Y tejo una vareta tomada por delante. Una vareta tomada por detrás. Y termino la hilera tejiendo una vareta tomada por delante. ¿Ven? Entonces así hemos terminado esta hilera uno de la parte abierta. Donde hemos hecho aumentos a ambos bordes de la pantufla. Vamos a hacer la hilera dos. Entonces volteamos el tejido porque estamos haciendo tejido recto. ¿Recuerdan? Entonces empezamos esta hilera dos haciendo una vareta tomada por detrás. Que la voy a reemplazar por dos cadenas. Porque estoy al borde. Continúo haciendo una vareta tomada por delante. Y luego voy a hacer una vareta tomada por detrás. ¿Ven? Acá en la siguiente vareta la tomo por detrás. Y ahora lo que voy a hacer es otro aumento. Entonces en esta siguiente vareta. ¿Ven? Acá tengo el aumento de la hilera anterior. En la primera voy a hacer una vareta tomada por delante. Y una vareta tomada por detrás en la misma vareta. ¿Ven? Se van por detrás. Pasan hacia atrás. Y la toman por detrás del tejido. Y ahí también tejen una vareta. Entonces acabo de hacer otro aumento. ¿Ven? Entonces continúo con una vareta tomada por delante. Entonces ahora voy a hacer una vareta tomada por detrás. Y de nuevo tengo las dos varetas de aumento de la hilera anterior. Entonces la siguiente hago. En la siguiente hago una vareta tomada por delante. Y en la misma una vareta tomada por detrás del tejido. ¿Ven? Me voy hacia atrás. Y ahí está. Entonces ahí tejen otra vareta. Y ahí hice otro aumento. ¿Ven? Y tejo una vareta tomada por delante. Entonces he tejido esta primera parte de la hilera 2. Donde he hecho también aumentos. Y ahora voy a continuar ya tejiendo las varetas como se presentan. Es decir, una por detrás. Una por delante. Hasta que me queden al final de la hilera 8 varetas sin tejer. Ya avancé todas las varetas como se presentan. Las tejí como se presentan. Y me quedan 8 antes de terminar la hilera. ¿Ven? Vamos a contar. Tengo la del borde. 1, 2, 3. Acá tengo las 2. De aumento de la hilera anterior. 4, 5, 6, 7 y 8. Porque acá tengo otro aumento. ¿Ven? Entonces justo van a llegar hasta antes del aumento de la hilera anterior. Entonces ahí lo que vamos a hacer es tejer una vareta por delante. Vamos a hacer el aumento en esta primera vareta de este aumento de la hilera anterior. Entonces vamos a hacer una vareta tomada por delante y una vareta tomada por detrás en la misma vareta. ¿Ven? Entonces la tejen por detrás del tejido. Luego voy a hacer una vareta tomada por delante. Una vareta tomada por detrás. ¿Ven? Ya llegué al aumento del hilera anterior. Entonces voy a hacer un aumento en la primera vareta del aumento. ¿Ven? Ahí está. Entonces la tejen por detrás del tejido. Toca hacer una vareta tomada por delante. Una vareta tomada por detrás. Y termino la hilera ya con las dos varetas del borde. Una tomada por delante. Y la del borde, que eran dos cadenitas, la voy a tomar por detrás. ¿Ven? No tejan sobre la cadenita, sino toman toda esa vareta que la replacé por dos cadenas por detrás. Y listo. Entonces así he terminado la hilera 2 de esta parte del tejido abierto. Entonces desde ahora, como les dije, ustedes van a repetir esta hilera 1 y 2 que hemos hecho aumentos en tejido abierto según la talla. Entonces para la talla 1 van a repetir esta hilera 1 y 2 hasta que tengan 8. ¿No? Contando las dos que ya tejimos. Es decir que van a ser cuatro veces este motivo de dos hileras. Para la talla 2 ustedes van a repetir la hilera 1 y la hilera 2 hasta que tengan 10 hileras de tejido abierto. Es decir que van a repetir cuatro veces más estas dos hileras. Y para la talla 3 ustedes van a repetir esta hilera 1 y 2 de aumento hasta que tengan 12 hileras de tejido abierto. Es decir, en total van a ser seis motivos de estas dos hileras. Y ahora nos toca unas hileras de tejido recto. Acá en esta pantufla que está avanzada, ¿ven? Tengo la punta, ya el tejido abierto con los aumentos. Entonces estamos por acá, ¿ven? Hasta donde llegan los aumentos. Entonces luego de estos aumentos ustedes van a tejer unas hileras en tejido recto con las varetas que les han quedado luego de las hileras de aumento. Entonces vamos a ver cuántas son. Para la talla 1 ustedes van a tejer cuatro hileras de tejido recto en punto elástico. Es decir, siguen la secuencia con las 61 varetas que les han quedado luego de los aumentos. En la talla 2, luego de los aumentos, ustedes van a tener 75 varetas y las van a tejer recto por cinco hileras. Recuerden que siguiendo la secuencia de punto elástico. Y luego ya para la talla 3 les van a quedar 89 varetas. Y ustedes van a tejer estas 89 varetas en punto elástico sin aumento por seis hileras. Entonces ustedes van a ir tejiendo esta parte del tejido recto ya para terminar esta pieza de los costados de la pantufla. Ahora vamos a tejer el talón. Para tejer el talón, la parte de atrás ya de la pantufla, no voy a cortar la heca, voy a continuar el tejido. Entonces lo que voy a hacer es tejer a ambos lados dejando unas varetas al centro para que formen la planta de la pantufla. Entonces vamos a empezar retomando el tejido, me voy a acomodar y voy a empezar a tejer al costado. Entonces voy a tejerlo por separado, primero un lado y luego el otro. Entonces vamos a empezar a tejer este primer lado de la pantufla tejiendo. Para la talla 1, 27 varetas en punto elástico. Siguen la secuencia tal cual está en su tejido abierto. Ustedes van tejiendo 27 varetas. Para la talla 2 tejen 32 varetas y para la talla 3 ustedes van a tejer 37 varetas. Entonces para tejer simplemente continúan. ¿Ven? Reemplazo la primera vareta tomada por delante por dos cadenas. Ustedes pueden ser que estén al otro lado y tengan que hacer otra secuencia. Empiezan con la vareta tomada por detrás según la talla. Pero ustedes guíense porque van a hacer el tejido de las varetas como se presentan. La cosa es que hagan el número que les dije. Entonces va 1, tengo acá 2, tienen que seguir la secuencia del punto elástico. ¿Ven? 3 y así continúan hasta tejer la cantidad de varetas según la talla. Ya tejí la hilera 1 de esta parte del talón. Entonces lo que voy a hacer ahora es dar la vuelta. ¿Ven? Lo demás queda todavía en espera. Entonces doy la vuelta y voy a continuar tejiendo el número de varetas según la talla en tejido recto. Entonces en la talla 1 voy a tejer hasta que tenga solo 3 hileras. Es decir, 2 más. El tejido como se presenta, ¿no? Con la secuencia del punto elástico. En la talla 2 voy a tejer 4 hileras en total. ¿Ven? Y en la talla 3 voy a tejer 5 hileras. Ya terminé de tejer las hileras en tejido recto. ¿Ven? En este caso como es la talla grande he hecho 5 hileras. Y lo que les recomiendo acá es que vayan contando las varetas que tengan, ¿no? Que tengan el mismo número porque a veces puede ser que dejen de tejerla del borde que se esconde un poquito. Entonces luego que ya terminan de tejer las hileras según la talla, vamos a cortarla a él. Entonces hacemos otra vez una cadena al aire, paso por la cadena que tenía y jalo. Entonces acá sí dejen más o menos unos 30 centímetros para coser, ¿no? Si quieren dejan un poquito más. Y cortan. Cortan y retiran la hebra. ¿Ven? Entonces así hemos terminado esta parte de nuestro talón. ¿Ven? Vamos a voltearlo. Acá está. ¿No? Entonces vamos a ver ahora cómo se teje el otro lado del talón. Bueno, tengo acá la hebra con la que he estado tejiendo y la voy a volver a enganchar. Pero para eso tengo que dejar, como les dije, unas varetas sin tejer. Para el caso de la talla 1, ustedes van a contar 7 varetas sin tejer, ¿no? Van contando una por una hasta que tengan 7. Y esas no las van a tejer. En el caso de la talla 2, van a dejar 11. Y en el caso de la talla 3, van a dejar 15 sin tejer. Entonces vamos a enganchar. Ya conté las varetas. En este caso 15, porque esta es la talla grande. Ustedes cuenten las que van a dejar sin tejer. Es decir, 11 o 7. Según la talla 2 o 1. Y enganchan en la siguiente. Entonces ya enganché. Y vuelvo a hacer lo mismo que hice cuando enganché para el tejido abierto. Paso la colita. Y empiezo a tejer. En este caso una vareta por delante. Que la reemplazo por 2 cadenas. Y paso esta colita hacia atrás. Para poder perderla mejor. Entonces así van a continuar tejiendo. Y hacen ya hasta el final. De la hilera. Y deben tener el mismo número que hicieron en el otro lado del talón. Es decir, 37 para esta talla grande. Como la que estoy tejiendo. 32 para la talla 2. Y 27 para la talla 1. Entonces así continúan tejiendo. En este caso. Yo estoy perdiendo la colita. Si quieren después la pueden perder también con aguja. Entonces tejen igual. La misma cantidad de varetas. Y la misma cantidad de hileras. Según la talla. Ya tejí la otra parte del talón. Que viene a ser la otra mitad. Entonces también voy a cortar la hebra. Entonces vuelvo a hacer la cadena al aire. Y jalo. Entonces recuerden de dejar unos 30 a 40 centímetros. Y ahí corto. Cortan y retiran la hebra con la que tejieron. Y ajustan. ¿Ven? Entonces así. He tejido ya estas dos partes del talón. Hasta acá ya tenemos toda la pieza tejida. Entonces ahora vamos a ver cómo se cose. Para poder armar la pantufla. Para coser el talón. Por el centro. Vamos a enhebrar una aguja. En una de las hebras que hemos dejado. A la hora que hicimos la mitad del talón. En estas hileras rectas. Entonces ahí tengo la aguja. Y ya estamos listos para coser. Lo primero que tienen que hacer para coser. Es acomodarse. De modo que queden enfrentados. Los bordes. De las dos mitades del talón. ¿Ven? Así. Y vamos a empezar a coser por el borde. Entonces tomamos todo el cuerpo de la vareta del borde. Del frente. Vamos a retirar acá para que puedan ver. Y regresamos a la vareta del borde del otro lado. ¿Ven? Vamos a hacer una costura envolvente. Y como es el borde. Voy a volver a pasar. Entonces de esta manera. Queda la vareta del borde unida. Entonces ahora lo que voy a hacer. Es irme al otro lado. Y pasar hacia abajo. Entonces acá. Como es un punto elástico. Y queremos que se vea igual por los dos lados. Vamos a voltear el tejido. ¿Ven? Ya cosí el borde por este lado. Y ahora volteo. Y por el otro lado. También busco la vareta. Que está. Acá al costado. ¿Ven? Entonces me voy al frente. Paso por el cuerpo de la vareta. Tomo la vareta. Por delante. Del otro lado. Envuelvo. Jalo. Y regreso. Pero ya no me voy hacia adelante. Si no me quedo en la parte de atrás. ¿Ven? Porque voy a ir cosiendo una puntada por lado. Entonces me voy hacia atrás. Entonces regreso a este lado del tejido. Al derecho. Entonces ahora voy a buscar la siguiente vareta por delante. La tomo. Me voy al frente. Busco la siguiente vareta por delante. Y tomo todo el cuerpo. ¿Ven? Vuelvo al otro lado. La tomo. Pero ya no paso hacia arriba. Si no me quedo. Hacia el otro lado del tejido. Entonces así. Envolviendo. ¿Ven? Van quedando enfrentadas las varetas. Que están en relieve. Y eso va a hacer que sea reversible. Entonces estoy ahora. En el otro lado. Busco. La vareta por delante. La tomo. Tomo la del frente. Vuelvo a la vareta del frente. La tomo por el cuerpo. Pero me voy hacia atrás. ¿Ven? Entonces así van a ir uniendo. Y enfrentando las varetas. ¿Ven? Por este lado quedan. Parece que fuera un tejido continuo. Y por el lado del derecho también. Entonces ustedes van cosiendo así. Todo la parte de atrás del talón. Ya cosí toda la parte de atrás del talón. ¿Ven? Entonces parece que siguiera el punto elástico. Se nota un poquito. Pero se disimula bastante. Cosiéndolo de esta forma. ¿No? Enfrentando las varetas por delante de un lado. Y por el otro. ¿Ven? Queda reversible. Cuando ya han cosido toda la parte de atrás del talón. Entonces hacen un nudo. Al borde. Y este hilo lo pierden. ¿Ven? Entonces este hilo lo pierden pasándolo por el borde del tejido. En unas cuantas varetas. ¿Ven? Entonces ahí queda enganchado y lo corta. Entonces de esta manera hemos terminado de coser la parte de atrás del talón. La última costura que vamos a hacer es la parte de abajo del talón. ¿Ven? Acá está. Entonces vamos a enfrentar de esta manera. La otra costura queda al centro. Este hilo no lo voy a usar. Lo voy a poner para adentro para después perderlo. Porque quedó al centro. Entonces he enganchado otra hebra al costado. ¿Ven? Entonces esta costura de abajo del talón. De la punta. Vamos a hacerlo por el lado del derecho del tejido. Y con otra hebra. Si ustedes tienen una hebra que les ha quedado ahí. La usa. Entonces acá tengo enfrentada la parte de atrás del talón. Y la planta. ¿Ven? Entonces van a empezar a coser. Tomando una puntada de un lado. Y una puntada del otro lado. ¿Ven? Una puntada de un lado. No lo hago justo al borde. Sino un poquito más abajo del borde. Para que quede hacia adentro. Las varetas del borde. ¿Ven? Y las cadenitas del lado del tejido recto. Entonces acá. Hago una puntadita a cada lado. ¿Ven? Entonces así. Ustedes van cosiendo. Hasta que cosan toda la parte de acá del talón. Cuando ya han cosido todo el talón. Entonces pasan la hebra. Hacia la parte de adentro. De la pantufla. Y ahí hacen un nudito simple. Lo ajustan bien. Y luego ya pierden la hebra por la costura. ¿Ven? Esto va a quedar en la parte de adentro de la pantufla. Y no se va a notar. Entonces vamos a cortar la hebra con la que acabo de coser. La retiro. ¿Se acuerdan que había pasado esta hebra que estaba al centro? Entonces también voy a hacer un nudito y la voy a perder. Y así con la costura hemos terminado ya de hacer una pantufla. Entonces como les dije la otra la tejen exactamente igual. Entonces antes de enseñarles cómo pueden usar estas pantuflas. Quiero que vean las medidas. Acá tengo las tres tallas de pantuflas para medirlas. ¿No? Recuerden que este tejido se ve. Es punto elástico y se ve también a lo ancho. Entonces vamos a medir primero la talla pequeña. Desde la punta hasta el talón. Entonces mide más o menos unos 19 centímetros. ¿Ven? Pero recuerden que pueden estirar ¿no? Entonces pueden usar con un pie un poquito más largo. Vamos a retirar la talla pequeña. Y vamos a medir la talla mediana. O la talla 2 ¿Ven? Y mide unos 23 centímetros. Desde la punta hasta el talón. Y lo mismo también cede bastante ¿no? Entonces pueden usarlo con un pie más grande. Y acá tengo la pantufla de talla grande. Y ustedes ven que desde la punta hasta el talón mide 26 centímetros. Esta pantufla es muy versátil ¿no? La pueden usar ustedes poniéndole un pasador. Entonces queda como un botín con un lazo. La pueden usar sin el pasador. Y como es un punto elástico se amolda bien al pie, al talón. Y no se sale cuando camina. O la pueden usar con el borde doblado. La pueden decorar como quieran. La pueden poner pompones. Pompones, lazos también. Lazo, botones. Lo que a ustedes les guste. Entonces ahora lo único que daría es ver cómo tejer el pasador. Si es que ustedes le quieren poner pasadores a sus pantuflas. El cordón lo hacemos con la misma lana. Y el crochet con el que tejimos la pantufla. Entonces empezamos haciendo un nudo deslizado. Tengo la colita de la hebra. En dos dedos abajo y dos dedos arriba. Y queda tensado. Entonces con el crochet le empujamos de atrás para adelante y hago un giro completo. Entonces ahí me acomodo. Tengo un punto en el crochet. Tomo la hebra y la paso por el punto que tenía ahí. Entonces ya hice mi nudo deslizado. Entonces ahora lo que voy a hacer es montar cadenas. Entonces simplemente tomo la hebra y la paso por el punto que tenía en el crochet. Entonces ustedes van a seguir montando cadenas hasta que tengan el largo de pasador que quieren. Ustedes van tejiendo y van viendo, van midiendo. Si quieren de un metro o de menos. Entonces siguen montando las cadenas hasta el largo que desean. Ya monté las cadenas. Yo he montado 220 que más o menos son un metro veinte de largo. Ustedes pueden hacerlo más largo o más corto. Igual ahora que dejamos la hilera de puntos deslizados va a encoger un poquito. Entonces vamos a hacer la única hilera para terminar este pasador. Levantamos una cadena. Y en la primera cadena, en la misma, en la parte de atrás, ustedes buscan la tercera hebra. Introducen el crochet y hacen un punto deslizado. Pasan por los dos puntos. Entonces así van haciendo. Buscan la hebra de atrás de la siguiente cadena y hacen un punto deslizado. Es bien sencillo hacer estos pasadores. Solamente es una cadena y regresamos con puntos deslizados. Y queda bien bonito. Queda un pasador bien formado. Entonces así ustedes van a regresar haciendo un punto deslizado en cada una de las cadenitas. Ya regresé haciendo puntos deslizados en toda la cadena. En las 220 cadenas. Y llegué al final, donde había iniciado la cadena. Entonces lo que voy a hacer, sin hacer un nudo, simplemente jalo. Más o menos unos 10, 15 centímetros. Y corto. Entonces ya puedo retirar la hebra con la que tejí. Y me quedan estas dos colitas que las voy a perder con una aguja. Ya enhebré la aguja. Entonces para perder, pasan la aguja por dentro del tejido del pasador. Unas cuantas puntadas. Ahí está. Entonces jalan. Y se dan la aguja, ven. Entonces lo que voy a hacer ahora, es cortar la hebra al ras. Y ya va a quedar perdido. Entonces ya perdimos una de las colitas. La otra la hacen exactamente igual. En esta pantufla ya pasé los pasadores. Y lo he hecho más o menos desde la mitad de las disminuciones hacia abajo. Es decir, que el lazo queda abajo. Ustedes pueden poner desde abajo hacia arriba. Y hacer el lazo en la parte de arriba, ven. Ustedes pueden usarlo como les guste. Estas pantuflas que han hecho con anacera, la verdad que me han encantado. Porque son abrigadoras, quedan muy pegaditos al pie. Y sobre todo son altitas, ¿no? Entonces abrigan más. Bueno, ahora sí, las dos ya nos vamos. Cada una a su casa. A tejer. A seguir tejiendo, ¿no? Siempre, como todos los días. Pero quería recordarles que no dejen de suscribirse a nuestro canal. Nada más se los dice en cada video, ¿no? Así es, sí. Ahora te toca así. Y también nos esperamos por las redes sociales. Que nos encuentran como... Arroba Tejiendo Perú. Mira, no sé. Y estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Twitter. Entonces nos esperamos por allí. Y bueno, ahora sí. Estos. Nos vamos. Chao. 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 Chao.